Aquí nos encontramos en la Iglesia Católica de San Rafael Arcángel, aquí en la Comunidad de los Aro, Igreja Catecas, México. Hoy es un jueves 2 de enero del año 2020 ya, y aquí acaba de finalizar la misa. Van saliendo los padrinos, los padrinos de una cosa, de otra, de otra. Y ahorita van a salir los novios, eh. Vamos a ver, a ver, para que conozcan los novios, pues, el novio es Nabor Madrigal, hijo de un señor aquí también que se llama Nabor Madrigal. Entonces es el junior, y la novia es Alba de la Cruz, hija de la Tula de Jovita. La Tula es de los Cruces, Jovita aquí de los Aro. Entonces ahorita para que miren, para que miren quién son los novios. Porque hay muchos que todavía no los reconocen. Sí, pues tenemos aquí para la cabalgata charra, está la querendona. Para la comida tenemos al niño y su anda. Y luego ya en el baile, el nono y su anda. Sí, pues ahí como pueden ver, a ver, aquí ya se están acomodando, aquí los, se están acomodando, aquí la gente. Se están acomodando, aquí el duro de la tula es un jomano. Ya me taparon la vista, ya no me pareieron. No, ya no me acuerdo. No se me muevo para acá, porque ya me... Suban el sombrero Suban el sombrero Suban el sombrero ¡M BPW!' M BPWZ ¡ Dec clerda no! Bueno le vamos a dar vuelta por aca Porque aquí está la cosa media Muy llena Le vamos de vuelta por acá como le digo aquí andamos una jueves 2 de enero del año 2020 aquí en la comunidad de los aros fresas catecas y aquí como ven hay acaban de salir los novios de la misa una boda charra el novio trae muchos charros para la caballería trataba grande con los caballeros en la raza la gente tal compa jaime nava saluda de panapas pura gale pura lua esta el canelo sin un brazo y no raja sin un brazo y no raja jajaja al compa eli casa todos de esto la raza una de las cabalgatas yo creo que ha sido una boda que tenía aquí de las que ha habido la más grande que trae más charros No hay más charros Listo, listo Listo, listo Martín, ahí estamos, ahí estamos Saludazos Listo, listo Bien, bien, ahí andamos al tiro Ahí andamos, ahí andamos A ver si es Nos arrancamos La banda La Querendona Ahorita aquí en la cabalgata Ahí mientras van a misa, salen de misa Van al salón de la comida Es la banda La Querendona De los hermanos Carrillo Ahorita de mí 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 ¡Gracias! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Tú vas a ir en la parte de vosotros? ¿Estás listo? ¡Bien! 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 ¡Watch insecurity! ¡ Flipkampus Sequins これ evidente! Vinamos Best Girls Calderix Co quantity...